Olvídame 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 Por tu bien yo te lo pido De que olvides los momentos que pasaste Junto a mí Olvídame Porque sé que es imposible Que este amor que hemos vivido lo volvamos a vivir Olvídame Olvídame Porque te haré mucho daño Pues mi amor yo no te engaño No puedo ser Para ti Olvídame Ya que el tiempo todo borra Y este amor que hemos vivido Por tu bien Debe morir Olvídame 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 Olvídame